Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition Intermedio 3, utilizando Java Server Faces que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estamos trabajando como mostrar o como manejar el formateo de un dato específico utilizando los sets de las clases DTO en este caso estamos trabajando con empleados que es la imagen de nuestra tabla principal entonces vamos a hacer aquí lo siguiente vamos a colocar acá un comentario y vamos a dejarle a esto su discedula como lo tenía en el principio que sería discedula, cédula que es el parámetro que se le está pasando ahora obviamente tenemos que venir aquí a clientes y también tenemos esto ya cumplió su objetivo ya vemos que funciona aquí lo vimos ahora vamos a trabajar con currículo DTO vamos a hacer un trabajo similar al que hicimos con empleados vámonos aquí a la tablita currículo aquí vemos ID, título, contenido y empleado ID vamos a ver la estructura tenemos un entero, dos bar chart y empleado ID veamos, cómo vamos a tratar este caso aquí en primer lugar private int id aquí no hay problemas private string aquí vamos a pasar tanto título como contenido ok título private string contenido y el último sería B private private ahora ya no sería string sino sería tipo empleado DTO si nuestra variable empleado ID empleado ID o nuestro campo empleado ID aquí me dice empleado DTO aquí me falta colocarle una S ve que aquí no tengo que hacer un import no lo tengo que hacer si lo que tengo que hacer es el getter setters como hicimos la vez pasada generarlos seleccionándolos a todo colocando después de empleado ID y primero los getters luego los setters le damos ok y aquí están generados entonces ahí no tenemos inconvenientes primero los get luego los set muy bien como vimos en el video pasado valen las mismas reglas y si quiero ir aquí a clientes vamos a guardar acá a clientes puedo crearme una instancia de currículo currículo DTO voy a llamarla X new currículo DTO paréntesis 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 obviamente aquí tengo que hacerme un import de currículo DTO muy bien si yo quisiera llamar acá empleado ID que es de tipo empleados DTO lo haría de la siguiente forma me devuelvo acá clientes y le digo X la variable minúscula punto set empleados y ve que él me coloca aquí directamente a empleado ID o sea que no tendría ningún inconveniente si esto a modo de repaso si vamos a quitar este import aquí dando un import esto que están acá no se están utilizando por los momentos entonces lo cerramos vamos a hacer lo siguiente vámonos aquí a empleados vamos a dejar a currículo así como lo tenemos y vamos a crear el método constructor a empleados nos venimos acá recuerda que siempre tenemos que crear uno vacío y uno con todos los parámetros si vamos entonces aquí un momentico a empleados estructura muy bien public con el mismo nombre empleados DTO este vacío y uno con cada uno de los campos como parámetros aquí le pasaría entonces es int id coma string nombre coma string correo coma string string cédula coma string rift y aquí adentro lo que hago es llamar el dis de cada uno de estos campos en este caso el id igual id como lo hemos hecho en csharp en la programación para sp.net recientemente dis punto nombre igual a nombre dis punto correo igual a correo dis punto cédula igual a cédula y me faltaría dis punto rift igual a rift entonces de esta forma tenemos ya a nuestro empleados DTO listo para que él pueda mostrar de una vez los valores con su método constructor recordemos método constructor vacío y método constructor haciendo la igualación de cada uno de los campos entonces recuerda cibernauta que los archivos java DTO son archivos espejos de las tablas que tenemos en nuestro proyecto seguiremos avanzando en nuestro curso de java enterprise edition nivel intermedio 3 utilizando java server faces en el video número 11 de este curso un abrazo y hasta entonces